Son me pieces up together now, what's your vision? Roger Torrenti Ramios Arriadeter, Girona, 1979 ha ascendido en ERC a la velocidad del suplente que, atascado el equipo en una mala temporada, aparece en el lugar adecuado en el momento adecuado. La primera vez que logró el salto a la primera línea fue en septiembre, en sustitución de Marta Rovira. Su confirmación como apuesta de futuro de un partido asfixiado entre la presión de Carles Puigdemont y el encarcelamiento de Oriol Junqueras ha comenzado este mismo miércoles. Como era previsible, Torrenta ha sido elegido presidente de la Cámara Catalana, convirtiéndose en el representante más joven 38 años que ocupa este puesto desde la restauración de la democracia, lo ha hecho por 65 votos a favor y como oportuno sustituto de otra de las figuras de ERC, Carme Forcadell. Después de ser seleccionado por su historial limpio de causas judiciales por el procés, ningún juez le ha citado aún ni su nombre aparece en los informes de la Guardia Civil. Al complejo reto de sustituir a Forcadell la a partir de hoy diputada raza deja huella, sobre todo por su maltrato a la oposición. Torrent sumará en las próximas dos semanas uno que marcará el destino político más inmediato de Cataluña. Por sus manos pasará la decisión de abrir la puerta a que Puigdemont lleve a cabo su exótica investidura a distancia, un extremo al que ya se han opuesto los letrados del Parlamento en un criterio que tanto ERC como el propio Torrent se han comprometido a respetar. Alcalde desde 2007 de su pueblo, Sarria de Ter, y desconocido para la mayoría de Cataluña, en cuatro meses, el diputado ha pasado a ser uno de los rostros más conocidos de ERC. Su salto a la escena mediática durante la campaña del 21 de, no obstante, se produjo con las urgencias de quien tapona una fuga de agua inesperada. El agujero en ERC que le dio la oportunidad se encargó de provocarlo, paradójicamente, la propia Marta Rovira con su aparición en Salvados la Sexta. En un cara a cara con Inés Arrimadas, la republicana dudó de forma evidente en sus respuestas y, en el colmo del desastre, ni una ni otra candidata recordó la cifra de parados en Cataluña. La pobre actuación de Rovira disparó todas las alarmas en una ERC que, a petición de Junqueras, la habían señalado como posible candidata a la presidencia de la Generalitat. A partir de ese momento, no obstante, el partido optó por evitarle nuevos choques con candidatos, tras barajar varias opciones de emergencia. Los responsables de la campaña escogieron a Torrent para ser la voz de ERC durante el debate emitido por la UNO. Fotogénico tras un evidente cambio de look ese fue el martes uno de los aspectos más comentados en Twitter, el diputado Promesa no desentonó. Se limitó a reivindicar la figura de Junqueras y a criticar al PSC por permitir la aplicación del 155. Al salir del estudio el partido decidió que se había ganado los galones. Era una formación llevada por las urgencias y que por entonces aún desconocía si Junqueras sería puesto en libertad. Torrent acabó por convertirse en pieza indispensable de la campaña. El 21 de logró su reelección como diputado como número 2 de ERC por Girona y sus apariciones se han multiplicado en las últimas semanas. Portavoz adjunto. Fue el mismo Torrent el que hace dos semanas advirtió a Puigdemont sobre las reticencias de ERC de apoyar su investidura telemática. Queremos un gobe que gobierne desde el minuto uno. Ahora será él quien decida si imita a Forcadell y retuerce a voluntad las normas.